Y ahora sí vamos a recibirlos a ellos, vamos a ver cómo les va, eh. En la última gala el jurado siempre reconoce que ella acepta que no es cantante, se puso muy contenta, por un 7, claro que le puso Nacha. Un milagro. Sí, estaba re contenta, bueno, le fue muy bien. Recordemos que fueron al duelo por segunda vez y lo salvó el jurado. Hoy en la prueba de cantando fue muy dura con la bomba, dijo que no la admira, que no le tiene que pedir disculpas porque a ella nunca le faltó el respeto. Estábamos tan bien con la bomba. Estábamos. Hasta ahora. Siempre, y perdón, bienvenido al señor y está lukeado Fabián Cubero. Vino de... ¡Poroto! Está como Rafa. Está mimetizado con los Rafa. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, muy bien. Acá estamos, tranquilo. Bien. ¿Te pone nervioso ver la mica cantar? Muy. Muy nervioso. ¿Canta todo el día? Sí, grita, grita bastante. En la ducha practica. Hemos tenido varias quejas a los vecinos y demás. ¿Ah, sí? Lo que pasa cuando grito yo también es peor. ¿Vos cantás? No. No. Nada. ¿Eso no digo que algo cantás? ¿O manda fruta? No, no, manda fruta, manda fruta. ¿Pero qué estilo musical te gusta, Fabi? El de Ariel, el de Pucheta, me encanta. El de Pucheta, sí. O sea, que si después le pedimos que cante. A Karina también, escucho los temas de Karina también. Karina también, sí, ya los tenemos, Karina. Me encanta. ¿Se puede unir Angel a los chicos, él? ¿A cantar? Sí. ¿O a bailar? No, no hace falta. A ninguna de las dos. Bailar, sí, bailar, bailar. Perdón, perdón. ¿No te molesta que la bomba diga que tenés una voz súper finita, que no existís? No me fue mal, ¿eh? Qué grande. Mirá por Otto, ¿eh? Me fue muy bien. Fabi, ¿no hiciste la despedida al final? ¿No lo llegaste a hacer? No, no, no pudimos. Porque en casa me preguntan cuándo tu despedida. Obvio, ya está, ya la tenía a las siete para él. Ok, listo. Se va a hacer entonces. Se va a hacer, se va a hacer. Muy bien, la despedida de Vélez.